¡Bastante historia hay aquí! 28 de enero de 1821, hace 200 años, el ayuntamiento de Maracaibo, el pueblo de Maracaibo, toma una histórica decisión. Decide adherirse a la República, a la República de Colombia. Este acontecimiento va a tener significativas consecuencias en el desarrollo histórico del momento. Por una parte, este hecho va a poner fin al armisticio firmado en noviembre de 1820 en Trujillo y va a abrir las puertas a la gran victoria de Carabobo. ¿Cómo es posible explicar esos acontecimientos? ¿Cuáles fuerzas históricas, cuáles circunstancias concurrieron para hacer buena aquella decisión de 1821? Los invitamos a compartir con nosotros este encuentro con un pedazo muy importante de nuestra historia patria. La era bicentenaria, rumbo a Carabobo, 200 años de la hazaña, la gran hazaña de Bolívar, de la batalla de Carabobo, gran fiesta del pueblo venezolano. Quédense con nosotros. Tras los éxitos patriotas de 1819 que afianzan la República y de la Unión de Venezuela y de la Nueva Granada para formar Colombia, el Libertador prepara una campaña para liberar el territorio venezolano aún en poder realista. Entre tanto, España arma una expedición de reconquista, pero una rebelión frustra a la empresa e impone la constitución liberal al rey. Esto genera un cambio político y España, que hasta entonces señala a los patriotas de insurrectos, les propone negociar la paz. Las negociaciones concluyen en la firma del armisticio y del Tratado de Regularización de la Guerra de 1820, lo cual representa un tácito reconocimiento de la República por parte de España y establece un cese de hostilidades. Bolívar ve en esta tregua la oportunidad de fortalecer el Ejército Libertador y a un tiempo planificar la campaña para liberar a Venezuela. En Maracaibo, dominada por los realistas, el gobernador Francisco Delgado y un grupo de criollos deciden unirse a la República. Para ello contactan con oficiales del general Urdanita. El coronel Evangelista González acuerda un plan de apoyo al movimiento. Una orden falsa ordenará al principal batallón realista salir de la provincia, mientras soldados patriotas bajo el mando de Rafael de las Heras llegarán a la ciudad. Una moneda de plata será la señal. La moneda llega y el plan se ejecuta con éxito. El 28 de enero de 1821, Maracaibo se suma a la República. Hecho trascendental que señala el inicio del fin del armisticio, oportunidad en la que Bolívar inicia la campaña, que culmina el 24 de junio con el triunfo de Carabobo, que asegura la independencia de Venezuela y abre el camino de nuevas victorias por la libertad del continente. Y bueno, vamos a comenzar esta nueva jornada con una entrevista al compañero historiador Lionel Muñoz, profesor de la Universidad Central de Venezuela, historiador, director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos. Lionel, querido compañero, bienvenido. Gracias por estar aquí. Lionel, 28 de enero de 1821, Maracaibo, la provincia de Maracaibo, se adhiere a la República de Colombia, a la República de Bolívar. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos explicar esta circunstancia? Bueno, Pedro, por mí es siempre un placer y un honor poder conversar contigo y con la audiencia que te sigue a través de este espacio, te pido permiso y le pido permiso a ustedes para retirarme la mascarilla. Hablar de Maracaibo y de enero de 1821 es hablar en mi concepto de la integración territorial de lo que es hoy día Venezuela en primer término. Porque lo que va a suceder a inicios del siglo XIX, durante las dos primeras décadas del siglo XIX, como no fue la crisis de la independencia, tuvo que ver también con el proceso de agregación territorial de lo que va a ser Venezuela a partir de ese momento y hasta nuestros días. Nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como todas nuestras constituciones, dicen que nuestro territorio está conformado por las provincias que en 1777 pasaron a conformar la Capitanía General de Venezuela. ¿Qué sucedió en ese momento? Que unas provincias que dependían, por un lado, del Virreinato de la Nueva Granada, de Santa Fe de Bogotá, y otra provincia que dependía del Virreinato de la Nueva España por vía de la Real Audiencia de Santo Domingo, se van a agregar, se van a unir en una sola Capitanía General, en una sola unidad político-administrativa. ¿Cuáles fueron esas regiones, esas provincias? La provincia Mérida de Maracaibo, en un tiempo se llamó provincia de Maracaibo, en un tiempo se llamó Mérida de Maracaibo, que era una provincia suficientemente extendida al occidente de lo que va a ser el mapa de esa Capitanía General de Venezuela a partir de 1777. La provincia de Guayana, la provincia de la Nueva Andalucía, que es lo que es hoy día el oriente de Venezuela, la provincia de Margarita y la provincia de Trinidad. Todas ellas van a formar parte de una sola unidad político-territorial, sobre todo de una sola unidad administrativa, porque en ese tiempo nuestra historia era la historia de España, éramos parte del imperio más extendido territorialmente de la historia de la humanidad y durante ese lapso al rey lo que le interesaba era hacer más efectivo el cobro de impuestos, que era la manera que tenía de hacer engordar sus arcas. Para eso, durante todo el siglo XVIII, hubo una serie de reformas administrativas, reformas modernizadoras de todo aquel imperio, que consistieron, por ejemplo, en crear nuevos virreinatos, porque los dos primeros virreinatos que hubo en América desde los tiempos originarios de la relación de Europa con esta porción del mundo fueron el virreinato de la Nueva España, lo que es hoy día México, y el virreinato del Perú. En el siglo XVIII, se van a crear dos nuevos virreinatos, el virreinato del Río de la Plata, al sur del continente, y el virreinato de Santa Fe de Bogotá. Así como se crean esos dos nuevos virreinatos, se van a crear capitanías generales, que van a ser unidades político-administrativas algo más pequeñas, y una de esas capitanías generales va a ser la de Venezuela. De modo que, en 1777, desde el punto de vista territorial, tiene lugar la creación de eso que se va a llamar Venezuela. ¿Por qué se va a llamar Venezuela? Porque la provincia más grande, la provincia que está en el centro del mapa de esa capitanía general, va a ser la provincia de Venezuela. De hecho, esa misma provincia, durante toda su historia, va a tener el nombre de provincia de Caracas o provincia de Venezuela. También de allí surge la confusión del nombre entre Caracas y Venezuela, y la idea errónea, preservada desde ese tiempo, de que la historia de Venezuela es la historia de Caracas. Y eso no es así. De modo que hablar de Maracaibo es hablar de la integración de esas provincias. Eso sucede, profesor Calzadilla, en 1777. 33 años antes del 19 de abril de 1810. Durante ese tiempo, durante esos 33 años, no ha habido lugar a una integración territorial, a una familiaridad, a un contacto cercano entre las porciones del territorio de esa capitanía general. Entonces, cuando se plantea la crisis política del mundo hispano, en 1808, primero, producto de las abdicaciones de Bayona, de la salida de la familia Borbón, Francia, ha invadido militarmente España y se genera una situación política inédita, porque la ausencia del rey por la vía de esas renuncias hace que sus súbditos comiencen a preguntarse, bueno, ¿a qué rey respondemos? En España se conforman juntas para defender los derechos del rey Fernando VII. En América hay reacciones diversas que apuntan primero... El 19 de abril lleva ese desenlace, ¿no? Correcto. Está, digamos, como antecedente, ¿no? El 19 de abril es desenlace de ese proceso. De esa circunstancia. De esa circunstancia, porque se conforma ese día una junta conservadora de los derechos de Fernando VII como las juntas que se habían conformado previamente en España. Ahora, el caso de Maracaibo es interesante, porque Maracaibo como ciudad forma parte de una provincia que política y administrativamente ha tenido más que ver con Bogotá que con Caracas. Incluso, todavía avanzado el siglo XX para viajar de Maracaibo a Caracas, había que salir del país. Había que irse en vapor hasta Curazao, en Curazao de vapor hasta el puerto de La Guaira y en La Guaira venirse por el camino de los españoles o por la carretera vieja hasta nuestra ciudad. Pero te pregunto, es que porque el 28 de enero de 1821 cambia la historia de la relación entre esa provincia de Maracaibo y el resto de las provincias. Es decir, Maracaibo da un paso que no había dado antes, ¿no? Se incorpora a la República. ¿Qué ha pasado allí? Porque ha dado algunos elementos para entender por qué ahora sí ocurre eso. ¿Qué está ocurriendo? Está sucediendo que cuando Caracas en 1810 se pronuncia a favor de la Junta Conservadora de los Derechos del Rey y se declara la independencia, ¿no? En el año 11. Al año 11, el año siguiente se declara la independencia, en Maracaibo se dice lo contrario. En Maracaibo se preserva un reconocimiento a las instituciones coloniales, la gobernación y Capitanía General de Venezuela se trasladan hasta Maracaibo, Maracaibo, la élite de Mantuana, el Cabildo, el Estamento Primacial, la gente que controla, las instituciones fundamentales reconocen al Rey de España. No solo a las instituciones españolas, sino también a la Constitución de 1812, la Constitución Española. Esa Constitución se jura en Maracaibo, pero también hay que decir, por supuesto, que esa no fue una opinión unánime. En el seno de la sociedad maravina de ese tiempo hubo disidencia, hubo una posición rebelde también de ese momento, expresada incluso de antes, incluso desde finales del siglo XVIII, hay posiciones, hay revueltas que son duramente reprimidas que apuntan en el sentido de una posición de respaldo hacia la posibilidad de la emancipación. Pero a pesar de que esas expresiones fueron acalladas, la posición de la élite maravina fue la del reconocimiento de las instituciones españolas. Entonces, desde 1810 hasta 1821, Maracaibo no va a seguir el ejemplo de Caracas, como dice nuestro himno nacional. Nuestra canción común. En ese tiempo una cancioncita que se tarareaba por allí y que mucha gente en actitud de rebeldía conocía. Entonces, Maracaibo no sigue el ejemplo de Caracas y es a partir de este 28 de enero de 1821 que Maracaibo se incorpora al proceso que se ha venido gestando en Venezuela con motivo justamente de la crisis política del mundo hispano y del proceso de revuelta que se da de toda la crisis que supone la independencia, que va a ser una crisis de formación nacional, formación social y formación también territorial. Entonces, hablar de Maracaibo en el año 21 es tocar un punto muy importante y es el tema de las regiones históricas y del proceso de agregación de esas regiones históricas a lo largo de nuestro tiempo pasado. Por una razón también muy sencilla es importante tocar este punto, profesor, porque los primeros referentes de identidad de la gente en aquel tiempo eran básicamente regionales. ¿A qué me refiero? Uno se iba a Caracas o se iba a Valencia o se iba a Maracaibo en 1810, en 1812 o 14 o 15 o 20 inclusive y usted le preguntaba a la gente ¿Usted de dónde es? La gente decía ¿Yo soy venezolano? No, porque la idea de la venezolanidad esa sensibilidad en torno a la unidad de Venezuela se arraiga en el común de la gente en el tiempo posterior en ese tiempo los referentes de identidad eran regionales yo soy maravino yo soy caraqueño soy de Puerto Nutria soy de Valencia los primeros referentes son regionales y apenas se plantea la posibilidad de zafarnos políticamente de España apenas se declara la independencia incluso antes en el seno del Congreso de 1811 uno de los puntos fundamentales va a ser el tema regional el tamaño de la provincia de Caracas era muy grande y el sistema electoral los reglamentos electorales diseñados por Juan Germán Rocio y que dieron lugar a la conformación del Congreso de 1811 le dieron predominio por razones del número de habitantes a la provincia de Caracas y uno de los primeros problemas que se plantean los diputados de aquel nuestro primer Congreso constituyente fue justamente el tamaño de Caracas y el papel del resto de las provincias entonces los valencianos levantan la mano bueno nosotros nos armamos tienda aparte formamos una provincia aparte ya por ejemplo Mérida y Trujillo que formaban parte de la provincia de Maracaibo cuando Maracaibo se pronuncia a favor de las autoridades españolas dicen nosotros nos pronunciamos a favor del ejemplo de Caracas fundamentalmente cuando uno lee los documentos encuentra este argumento por querer ser independiente ser independiente de España y de la tiranía de Maracaibo exactamente gracias Lionel vamos a hacer un corte y ya regresamos en su programa Bastante Historia Hay Aquí y continuamos en su programa Bastante Historia Hay Aquí en esta oportunidad vamos a conversar con nuestro querido compañero Zuliano Ildefonso Finol historiador actualmente director del Centro de Historia Insurgente del Estado Zulia bienvenido Ildefonso muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias muy amable y con tu permiso y adelante la audiencia tomando en cuenta que estamos guardando las reglas que se han establecido de distanciamiento social agradecido por estar con nosotros y yo feliz de compartir en este momento tan hermoso de nuestra historia la conversación que me han amablemente invitado a tener Ildefonso estamos en la era bicentenaria rumbo a este año al bicentenario de Carabobo el 28 de enero de 1821 figura en los anales de la historia patria que pasó ese día en el Estado Zulia en Maracaibo específicamente gracias Pedro el 28 de enero de 1821 se corona felizmente una operación de inteligencia una operación militar que venía fraguándose desde hacía rato y que yo digo que el corazón y el cerebro de la misma es el general en jefe Rafael Udaneta ese día Maracaibo se pronuncia a través del cabildo y con apoyo del gobernador de entonces Francisco Delgado se pronuncia en este sentido uno liberado del yugo español dos por la república que se creó en 1819 en Angostura por Simón Bolívar y tres se declara además república democrática y se adhiere al proyecto independentista que está en marcha este es el hecho concreto lo que ocurre por eso decimos desde el enfoque nuestro bolivariano que el 28 de enero de 1821 se produce la liberación de Maracaibo y su adhesión al proyecto bolivariano de independencia es un hecho que estar a Feruzganeta conspirando desde hacía un tiempo y esto puede verse incluso en las cartas que comentábamos un poco antes del programa cuando él le dice a Bolívar ya una vez consumado el hecho bueno lo que me insististe en esto pero entre comillas siempre y en clave porque fue una operación de filigrana de lo que en el arte de la guerra su llama la batalla perfecta sin derramamiento de sangre sin destruir la planta física y sin pérdida de personas hay un hecho que antecede respecto de noviembre de 1820 del armisticio Urdani está nombrado por Bolívar jefe de la guardia coloca estratégicamente al batallón tiradores en la población surlaguense de Gibraltar ese batallón lo dirige un camarada cubano José Rafael de las Heras que yo digo que es uno de los libertadores de Maracaibo y que estamos pendientes de hacerle un homenaje como se merece y este batallón silenciosamente navega durante la noche anterior por el lago y se coloca al amanecer frente a la rada frente al puerto de Maracaibo mientras tanto en la ciudad los hermanos Delgado Francisco que es el gobernador José María y el otro mayor de ellos que era el que dirigía la conspiración con Urdaneta y con Juan Evangelista González tocayo de él Juan Evangelista Delgado ya tienen ganado a su hermano como lo dice Urdaneta en su memoria nos lo ganamos porque era el gobernador colonial entonces el pronunciamiento del cabildo sale el gobernador a apoyar ese pronunciamiento y está tomada la plaza previendo represalias de los españoles estos camaradas bien inteligentes audaces habían producido unas falsas órdenes de la torre para que dos unidades militares posiblemente fieles a España se movieran a la costa oriental hacia la villa de los puertos de Altagracia con una supuesta misión que iban a cumplir a coro por eso los españoles no tuvieron nada que hacer la plaza fue tomada de manera perfecta se consuma la independencia de esa región tan importante que Urdaneta bueno dirige personalmente y de allí viene entonces que seguro que te va a gustar hablar de eso la ruptura del armisticio porque ahora Maracaibo es plaza patriótica en medio de las treguas que había y comienza un debate pistolar allí donde Urdaneta se le acusaba de haber provocado la ruptura del armisticio pero él dice muy inteligentemente porque además él estuvo en la comisión que previamente conversó con los delegados de España antes de noviembre 1820 él dice bueno si los acuerdos preveían que un desertor pasado al otro bando podría ser recibido mucho más un pueblo que de manera autónoma y soberana decide pasarse a la república correcto justamente se toma ese hecho como la digamos el detonante del fin del armisticio correcto y de hecho las reclamaciones luego del bando español lo confirman una pregunta tú hablas de Urdaneta Urdaneta está en Maracaibo en ese momento es importante aclarar Urdaneta está moviéndose por la región sur del lago o sea Trujillo venía de Cúcuta antes le habían asignado un escenario bastante grande que incluía Varinas como jefe de la guardia pero él previo al inicio del armisticio él había colocado como te dije un gobernador patriota que estaba en la conspiración que era Juan Emanuelita González en Gibraltar y el batallón tiradores que dirige el cubano José Rafael de las Heras estratégicamente porque esto estaba planeado incluso hay una anécdota allí interesante curiosa y bonita como para cosas de guiones y es que la señal la clave del inicio de la operación iba a llegar por la rita un pueblo que está también en la costa oriental y era una moneda vieja con un papelito y un mensaje en clave en la noche anterior ese mensaje llega a la rita y un buen piragüero de los nuestros del pueblo Añú pescadores del lago Maracaibo lo trae a Maracaibo y se lo entrega al gobernador Francisco Delgado y ese es la señal para que se active el plan que ya estaba diseñado por supuesto los españoles reaccionan como reaccionaron y nosotros creemos y coincido en esto con Vicente Lecuna de que la acción de Maracaibo desencadena lo que viene después Carabobo incluso Urdaneta logra tomando la plaza estratégica porque permitía primero la navegabilidad en el lago y la conexión con el Caribe es tanto así que Urdaneta con el batallón tiradores que ya lo tiene allí se trae de Santa Marta aprovechando que el territorio ya es nuestro el batallón rifles y se trae los úseres de la guardia y crea un nuevo batallón en Maracaibo con ese nombre Maracaibo y esa es la división con la que él sale hacia Abril por allí libera Coro y bueno la ruta que sabemos de Carora la enfermedad que el mismo Bolívar le ordena que no que se quede allí que no avance más para allá pero va a su división y contribuye como de hecho lo hizo y que el libertador pues en el parte de guerra le hace su reconocimiento y lo asciende llama la atención la circunstancia en que se realiza ocurre este trascendental hecho histórico que sin duda tiene repercusión nacional y continental así es es una operación pacífica es decir es una acción política porque es una decisión política de un ayuntamiento que uno podía suponer que iba a desencadenar una reacción militar y iba a tener resistencia militar y sin embargo no si en el momento por eso decía que en términos de Sun Sun es la batalla perfecta se gana sin derramamiento de sangre y sin destrucción de la infraestructura la represalia viene después de Carabobo cuando las reservas que quedan del ejército realista con su flota que todavía se ha sido importante termina volviendo a invadir la región del lago desde Cojoro y bueno lo que viene después que es la toma otra vez de estos criminales peligrosísimos que tuvo Morales allí causando unas represales una represión terrible que hasta llegó a nuestras mujeres heroínas y mártires como Ana María Campos y Domitila Flores que fueron torturadas y fusiladas a la segunda Domitila por la gente de Morales de manera que la reacción que Urdaneta argumentaba que parte de haber puesto el batallón tiradores allí era previendo que no hubieran represalias de las armas enemigas pero estos con el despecho de lo que pasó en Carabobo vinieron con bastante saña hasta Maracaibo Leofonso siempre uno se pregunta buscando las razones la incorporación de Maracaibo a la república que se demora hasta enero del año 21 hay unas condiciones especiales socio históricas históricas geo históricas geoestratégicas de ese punto ¿cuáles son las razones las explicaciones a tu juicio para que se hayan dado los hechos como se dieron en el caso de la región suliana en particular de la provincia de Maracaibo yo siempre anoto que ninguna región fue infalible en cuanto a declararse independiente todas tuvieron vaivenes perdimos la primera perdimos la segunda república hubo regiones que fueron liberadas con fuerzas que trajimos desde afuera que no se liberaron a sí mismas la región geo histórica del lago Maracaibo tiene sus particularidades y una de ellas es el aislamiento por ejemplo en el caso de la capitalidad de la capitalidad general en Caracas que por ser ciudad-puerto Maracaibo tenía más vínculo por decir algo con Campeche o con La Habana o con Cartagena que con la misma Caracas y entonces esto era un proceso además que por la misma condición de navegabilidad los españoles tenían un poder militar muy grande concentrado en la región y la represión con los patriotas fue tan fuerte que tuvieron que irse a alzar a otros lados sumarse a las fuerzas bueno en el caso de Urdaneta no porque Urdaneta está en Bogotá cuando los sucesos en 1810 como yo digo es maracaibero pero se alza en Bogotá suma la rebelión en Bogotá y siempre destaco el hecho de por eso la importancia de Urdaneta y que le vemos esa solicitud de la novena estrella basados en la figura del prócer como yo digo Urdaneta no debe seguir siendo considerado un simple héroe regional que no está de Max en un héroe regional pero es que el impacto de él es internacional al punto de que y en términos del liderazgo de Bolívar Urdaneta es quien cuando Castillo y Santander desconocen la autoridad de Bolívar al inicio de la campaña admirable dice si con dos hombres bastara para libertar la patria presto estoy acompañable a usted vivió para honrar esa palabra entonces él es el que reafirma desde el primer día el liderazgo de Bolívar Urdaneta es quien suma sucre a la causa bolivariana cuando aquel asunto de Marinho de desconocer a Bolívar después de la segunda invasión desde Haití y estando en la casa del mismo Urdaneta donde se residenciaba en Barcelona y hubo aquella situación que estaba a jugo hospedado allí era uno de los acusados de estar contra Bolívar este sucre se convence de ir con Urdaneta atrás de Bolívar y desde entonces está en el bando bolivariano entonces Urdaneta dio muestras y bueno en los últimos días de Libertador este como amigo desesperado que amaba amaba locamente a Bolívar da un golpe de estado sabiendo que era un utópico pero lo da para decir en Bogotá aquí estamos los bolivarianos y no nos vamos a rendir nunca como estamos vos y yo aquí todavía hermano así es confirmando esa voluntad ese mismo espíritu hermano y ya para para cerrar 1821 28 de enero bicentenario importante como se prepara los zulianos para conmemorar esta fecha que que reflexión de despedida nos puede hacer bueno hay un entusiasmo popular tremendo hay un arraigo de ese de ese amor patrio que está renaciendo que está yo lo veo como vibrante que está buscando expresarse en la cultura en la décima en las gaitas en las artes plásticas en la política en esta solicitud de la novela estrella que bueno ya hemos visto al presidente a los diputados el gobernador darle un espaldarazo y nos parece magnífica porque nosotros de muchachos andamos en esa solicitud y la hemos formulado con documentos bien soportados en los últimos días pero este este bicentenario y como te decía Pedro quería conversar de esto y gracias por la oportunidad una vez más son tres bicentenarios tres bicentenarios son tres bicentenarios vamos a estar bicentenarios el año Maracaibo más el de Carabobo que es el corazón de la patria este año el 30 de agosto producto del triunfo de Carabobo y de esa alegría que Bolívar le dio por fin tener a Maracaibo bajo su control Bolívar visita Maracaibo por primera vez y ese va a ser bicentenario también 19 días donde produjo decisiones muy importantes donde incluso desde Maracaibo entre como yo digo danzas contra danzas bambucos décimas y gaitas Bolívar prepara la campaña del sur y con este el ministro de de defensa están de guerra está pidiendo ahí decisiones para ir a la campaña a liberar al sur y vino bueno Bomboná y todo esto que sabemos este y eso bueno para nosotros es muy bonito muy importante un músico zuliano del pueblo donde yo soy nativo del Moján le compuso en honor a Bolívar la contradanza La Libertadora que es una pieza bellísima en otro momento Bolívar la bailó 12 veces y estaba muy contento con esa pieza este y el 2 de octubre es el bicentenario de la creación del topónimo Zulia dentro de la división político-territorial de la república siempre Maracaibo se llamó provincia de Maracaibo gobernación de Maracaibo etcétera pero el nombre de Zulia se introduce en el congreso de Cúcuta y el 2 de octubre fue el día que se aprobó está en las actas la división político-territorial de la república esa de Colombia la original no la copia de Nueva Granada este y esa decisión cambió y es la historia del topónimo que rige el estado aquel departamento llegaba hasta el Táchira y hasta Falcón Trujillo y Mérida lo que es Falcón hoy era Coroantes pero quedó para el estado Zulia y es una palabra de origen barí de nuestros pueblos indígenas de la Sierra de Perija los que dieron de baja al primer gobernador español en esta tierra Ramón de Solfinger una aguerrida resistencia indígena ahí están todavía los que llamaban motilones bravos y que ese territorio del catatumbo sur del lago todo eso era de ellos y el lago de Maracaibo el pueblo ayú que Maracaibo en el idioma nuestro es la tinaja del sol también tiene una resistencia histórica con el cacique Nigales y 108 años de resistencia a la invasión europea por eso los europeos apenas pudieron apoderarse del lago en 1607 una de las razones por las que el primer mapa plano es de 1619 y el primer escudo de arma es de 1635 entonces ese Maracaibo ese Zulia ese pueblo de la Custre rebelde patriótico antiimperialista de raíz antiimperialista que nosotros pues en la figura de Nigales y de Urdaneta nos sentimos representados está aquí en este bicentenario de la patria diciendo que por allá el imperialismo no tiene nada que buscar pueblo insurgente así es bicentenario triple bicentenario triple Leponso bueno te damos las gracias Leponso muy amable Pedro gracias gracias por acompañarnos gracias vamos a hacer un corte y pronto regresamos en un próximo segmento de este programa bastante historia hay aquí y continuamos en este programa especial de bastante historia de aquí dedicado a examinar a estudiar el bicentenario de 1821 28 de enero de 1821 Maracaibo la república se convierte en causa de Maracaibo de esa provincia de Maracaibo se adhiere Maracaibo a la república con nosotros para continuar en esta en esta jornada importante tenemos con nosotros al compañero historiador amigo Juan Romero también Zuliano miembro de la red en defensa de la humanidad miembro de la red de historia memoria y patrimonio y actualmente diputado por el partido socialista unido de Venezuela ante nuestra asamblea nacional le damos la bienvenida Juan gracias Pedro muy amable con el permiso tuyo de los compañeros me retiro la mascarilla adelante Juan mira agradecido muchísimo yo creo que estamos y creo que hablo también por ti en tu condición historiador nosotros somos doblemente privilegiados porque estamos vivimos la época de Chávez y además pensamos lo que hemos vivido en la época de Chávez y eso es un doble atributo del cual yo y tú y Lionel que habló primero en el primer segmento seguramente también se siente profundamente orgulloso así es ahorita anteriormente escuchamos Ildefonso Finol compañero Zuliano Zuliano también del centro de historia insurgente del Zulia él planteaba algunos elementos de las especificidades las particularidades históricas geohistóricas socio históricas de la región Zuliana de la región Maravina y de su evolución histórica yo quería plantearte el tema si tienes alguna reflexión desde las academias de la historia se ha construido una historia muy oficial en el caso específico de la provincia de Maracaibo siempre se ha hablado de que ha sido que fue prorealista que el secesionismo está profundamente implicado en el gentilicio y en el sentido y el orgullo que está presente regional y eso es una manipulación y una falsedad si bien Maracaibo Pedro no se pronuncia en 1810 no podemos olvidar que Maracaibo no se pronuncia por la independencia no se pronuncia el cabildo la élite maracaibera la élite maracaibera los surrayos los miembros del cabildo que como sabemos son blancos propietarios ligados a la actividad trasatlántica no se pronuncia se niega por un conflicto de intereses con los grupos mantuanos que en Caracas a través del puerto de la Guaira tenían vinculación el cálculo de esa élite fue muy claro si Caracas se pronuncia y se produce este intento de ruptura del nexo colonial todo va a entrar y salir por el puerto de Maracaibo como efectivamente y es el cabildo el que intenta ahogar eso y silencia la historia un acumulado de contradicciones que son típicos de la sociedad colonial de la Capitanía General de Venezuela y que están ahí en 1799 por ejemplo hubo un pronunciamiento muy importante de un pardo en contra de la autoridad hay un personaje Juan Evangelista que se pronuncia en 1808 y es parte de un conjunto de conspiraciones conocidas bajo los hijos de Maracaibo los hijos de Maracaibo los hijos de Maracaibo hacen un pronunciamiento diciendo hay que romper con el nexo colonial en 1808 y esos hijos de Maracaibo en donde hay alguna gente de la élite porque no toda la élite se pronunció a favor de la estructura del rey comienza a moverse y se mueven hacia el sur del lago se mueven hacia la costa oriental del lago se mueven hacia la Guajira y van a intentar pronunciamientos en 1812 en 1814 en 1817 y esto es importante decirlo porque esto confronta la tesis de ciertos sectores de la academia de que Maracaibo siempre fue realista la élite que tenía unos intereses muy particulares y los intereses siempre de la élite económica no son los intereses del pueblo insurgente y por eso yo milito en esta historia insurgente ese pueblo pardos mulatos tercerones salto atrás indígenas mujeres se pronunciaron y es lo que va a hacer que Urdaneta con Bolívar diseñen lo que se conoce como la campaña de Maracaibo la campaña de Maracaibo se diseña desde mucho antes cuando Bolívar conjuntamente con Piar y los otros miembros de ese heroico proceso deciden cambiar el diseño y toman ciudadangostura plantean desde un principio el tema de Maracaibo y recordemos que ya Bolívar lo había planteado en la carta de Jamaica en la carta de Jamaica Bolívar había resaltado si construimos una gran unión de naciones debe tener una capital que puede ser Maracaibo o el Istmo de Panamá sabía la importancia estratégica la importancia geopolítica el sentido del espacio recuerda que estamos hablando de 64 mil kilómetros que tiene entre agua y territorio lo que es actualmente el Zulia una puerta hacia el mar Caribe con una importancia hoy tienes que agregarle el tema del petróleo que desde inicios de la década del pasado siglo XX lo tiene entonces esto es importante decirlo porque parece que pasara por debajo y ha sido utilizado en forma maniquea y eso lo denunciamos con toda la seriedad por parte de la élite Maracaibera para señalar el secesionismo y el particularismo que lo tiene el regionalismo Zuliano es un elemento identitario muy importante pero hay una manipulación del regionalismo yo debo recordar que comenzando por Osvaldo Álvarez Paz el gobernador el primer gobernador electo en el año 1989 pasando por Manuel Rosales pasando por Pablo Pérez hubo un intento de manipulación y recuerda que Chávez denunció a rumbo propio una organización que basado en esa lectura maniquea de la historia intentó que quiero yo señalar con esto soy contundente el pueblo esos sectores populares lo que Granchi llamaba los sujetos subalternizados invisibilizados siempre ha estado desde el siglo XIX hasta ahora a favor del proyecto bolivariano o sea que el 28 de enero de 1821 el ayuntamiento no hace más que confirmar un espíritu una voluntad que ha estado que estuvo allí latente y que da un paso y funda una nueva realidad claro Juan adelante sin duda urdaneta y por eso es que Bolívar envía urdaneta envía urdaneta primero por el papel que tiene urdaneta dentro de esos sectores sus vinculaciones hay un trabajo extraordinario una amiga nuestra Belín Vázquez que muestra muy bien esas relaciones de poder entre los grupos económicos y sociales subalternizados y entonces urdaneta utiliza ese elemento y comienza a generar la conspiración fíjate que Choncho y Defonso vino a Choncho le decimos Choncho por cariño en el Zulia el Choncho hablaba de la conspiración la conspiración se da en la costa oriental del lago ¿por qué razón? porque la costa oriental del lago se transformó en un elemento de la conspiración un elemento del movimiento de esos grupos que no eran grupos de poder grupos que no ejercían el poder pero que estaban presentes estaban en el territorio se mueven se organizan están con la actividad productiva están con las redes de intercambio pesquero que están entre la costa oriental y la costa occidental eso es importante decirlo y resaltarlo en este bicentenario de Carabó nada más y nada menos fecha fecha fundacional de la patria y fíjate que no por casualidad esta conmemoración de este año 2021 importante en el imaginario del pueblo venezolano que el comandante Chávez lo puso como horizonte como horizonte histórico para nosotros de esta generación se está tomando este momento esa efeméride Zuliana tan importante de incorporación a la república como el desencadenante de las festividades y las conmemoraciones del bicentenario ahora uno se pregunta y muchos de quienes nos están escuchando Juan se preguntarán bueno pero que tiene que ver esto que ocurre en enero en 1821 el 28 de enero con lo que va a ocurrir el 24 de junio en la sabana tiene que ver Bolívar plantea la campaña de occidente o campaña de Maracaibo como nosotros pensamos denominarla insisto desde la piensa la va dibujando por la importancia geopolítica del occidente que la tiene hasta hoy fíjate hoy en día el estado Zulia comparte 685.2 kilómetros de los 2.219 kilómetros de frontera con Colombia el estado Zulia tiene esa reserva que es el lago de Maracaibo que te comunica con el mar caribe con el mar venezolano tienes ahí mismo la Habana y Puerto Rico tienes cerca Panamá tienes la vía expedita hacia el golfo de México una vía geopolítica de primera y eso eso lo entiende Bolívar entiende Bolívar la importancia ya Bolívar lo decía la suerte de Colombia está ligada a la suerte de Venezuela y esa suerte de Colombia que es el oriente colombiano está vinculada con el occidente no solo Maracaibo es Trujillo es Mérida es Coro ok es Táchira y entonces Bolívar diseña lo que él conoce como la campaña y Urdaneta se empieza a mover antes del armisticio desde Colombia con más de 2.000 hombres y termina Urdaneta ubicado en sur del lago ¿por qué se ubica en sur del lago? ah bueno porque el plan inicial de Bolívar para esa campaña de Carabobo era introducir soldados por el río Zulia que es uno de los ríos junto con el río Catatumbo de navegabilidad entre Colombia y Venezuela y que permite una entrada hacia el lago y de ahí dirigirse a la costa oriental del lago tomar posiciones en sur del lago poblaciones como Gibraltar Tomoporo La Ceiba que son hoy poblaciones en ese lado Puerto Conchas Santa Bárbara del Zulia etcétera y dirigirse también hacia la costa occidental que incluye Maracaibo que incluye puertos como Barranquita en el actual municipio Rosario de Perijá o en la Guajira venezolana Urdaneta Urdaneta desde Maracaibo es una de las de las piezas fundamentales del desenlace de Carabobo Claro y te lo decía Choncho recuerda que Urdaneta es una jugada muy inteligente una jugada perfecta porque se toma se toma Maracaibo sin ningún sin ningún herido sin ningún muerto a través de las eras que hay que reivindicarlo coincido en eso con el Choncho con el Defonso y Urdaneta termina entrando a Maracaibo en el mes de marzo en marzo desde enero desde el 28 de enero febrero hasta casi finales de marzo hay una comunicación entre la torre y Bolívar y Urdaneta sobre lo que eso significa para el tratado de regularización de la guerra y el armisticio firmado en Trujillo y finalmente Bolívar decide y le da la orden a Urdaneta toma Maracaibo la toma de Maracaibo se mantiene hasta el año 1822 y esto es importante decirlo porque la toma de Maracaibo permite una operación distractoria porque Urdaneta después de marzo recordemos en abril de 1821 se reactiva en las hostilidades y en mayo marcha Coro marcha Coro y toma Coro libera Coro que tiene una importancia también estratégica y esa toma de Coro genera unas operaciones distractorias que son vitales para Carabobo ¿cuáles va a generar? bueno la movilización de un conjunto de tropas que vienen reforzando desde Colombia Cruz Carrillo toma Barquisimeto Bermúdez se moviliza hasta Caracas y distrae tropas y Urdaneta se mueve de Coro se mueve hacia los lados de lo que es actualmente el estado de Lara y lamentablemente en Carora los dolores de cólicos renales no le permiten el marchar a Carabobo pero manda a las tropas esas tropas que Urdaneta envía van a ser claves para derrotar al batallón Valencia y que fue uno de los que más resistió y que fue vital para la acción de paz en Carabobo todo lo que estamos diciendo y por eso es que insistimos mucho y esto hay que hay que reconocerse al gobernador del sur y al compañero Omar Prieto en que esta celebración tiene que ser una celebración nacional porque la campaña de Maracaibo justifica y entiende las operaciones de Carabobo y Maracaibo va a seguir manteniendo tal importancia Pedro que fíjate que en el año 1822 en septiembre de 1822 los realistas toman Maracaibo y eso es lo que va a generar después la batalla en la batalla y la derrota definitiva basado en estos elementos y el papel de Urdaneta la constante histórica de resistencia del pueblo insurgente y heroico del Zulia el papel que tuvo en ese siglo XIX y el papel que este gobierno bolivariano regional ha tenido ante la agresión sistemática que desde Colombia se tiene es que nosotros con el gobernador a la cabeza y sobre la base de una propuesta que es de Ildefonso eso hay que decirlo con toda la propiedad quien la dibuja inicialmente es la propuesta de la novena estrella esa propuesta tiene un sentido histórico de reconocimiento no es un tema de regionalismo no es un tema de reconocimiento tal como lo hemos dibujado del papel histórico del pueblo insurgente de Maracaibo en la defensa del proyecto bolivariano del siglo XIX y en la defensa del proyecto bolivariano hoy en el siglo XXI y además es un reconocimiento a Urdaneta es un reconocimiento a ese pueblo venezolano hoy en día que ha resistido el agobio y pérdidas de más de 196 mil millones de dólares ese pueblo venezolano que ha estoicamente con resiliencia ha avanzado y es lo que nosotros queremos rescatar esa misma resistencia hoy del pueblo venezolano fue la resistencia del pueblo zuliano en el siglo XIX y Urdaneta siempre fue el que a la hora de las acciones sumarias contra las rebeliones contra Bolívar actuó recordemos su papel en la rebelión septembrina que intentó acabar con la vida en 1828 de Bolívar era Urdaneta quien dirigió este tribunal nada más justo es una justicia es un reconocimiento a ese valor histórico bueno Juan estamos cerrando ya tenemos unos minutos quieres mandar un mensaje de cierre para despedir mi mensaje sería este bicentenario de Carabó año bicentenario al presidente el compañero Nicolás Maduro a todos los bolivarianos que hemos defendido con las uñas y los dientes es esto el Zulia fue es y será un baluarte en la defensa del proyecto bolivariano no lo dudes señor presidente ahí hay una patria ahí hay actores ahí tenemos la población indígena más importante que son los guayú y ahí hemos demostrado el valor la trascendencia y la constancia del Zulia con el proyecto bolivariano merecemos una gran discusión nacional que es una discusión histórica contra aquellos que han hablado de secesionismo que han hablado del Zulia y ahí debo presidente reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobernador Omar Prieto en reunir a historiadores a gente cultores en torno a esta batalla simbólica que tiene igual o más importancia que la batalla económica a la cual tenemos que ir bueno gracias Juan gracias a ti Juan Romero historiador Zuliano te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado ha sido un interesante programa que ha permitido pasearnos examinar meterle la lupa histórica a un acontecimiento por muchos y muchos venezolanos y venezolanas desconocidos a veces soslayados puesto a un lado desatendidos eso es un mandato que tenemos una obligación que tenemos ir profundizar reencontrarnos con nuestra historia comprenderla interrogarla hacerla hablar en las bajo las solicitudes y los requerimientos del tiempo presente para iluminar para alumbrar el derrotero que tenemos por delante así que en este tiempo bicentenario el pueblo venezolano se celebra se celebra en su gran e inmensa diversidad cultural así lo ha lo ha estimulado en su en sus intervenciones el presidente Nicolás Maduro celebrarnos como pueblo diverso como pueblo libre como pueblo insurgente le damos las gracias a todos y a todas y los invitamos para una próxima emisión de este programa su programa bastante historia hay aquí bastante historia hay aquí de este programa